la escuela nacional de control presenta su nuevo programa actualización y aplicación del control gubernamental conoce actualiza y aplica el marco conceptual normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza la contraloría general de la república potenciando tu formación profesional para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes de estado el programa comprende cinco cursos marco general del control gubernamental actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental marco general de la auditoría de cumplimiento analiza los aspectos conceptuales y terminología estándar de la auditoría de cumplimiento para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría servicio de control simultáneo identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas evitando se concreticen en base al marco normativo del servicio de control simultáneo para el análisis de los sitios de control o las actividades de un proceso incluso servicio de control concurrente fortalece los conceptos y procedimientos del servicio de control concurrente establecidos en la normativa vigente promoviendo el adorado preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo servicio de control específico identifica las presuntas responsabilidades civiles penales o administrativas a hechos con presunta irregularidad en base al marco normativo del servicio de control específico de manera oportuna puntual y abreviada con estas líneas de aprendizaje se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor funcionario o servidor público con una duración total de 120 horas académicas bajo la modalidad un método auto instructivo que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos como vídeos lecturas y evaluaciones para que obtengas una formación académica de calidad al ser de manera virtual podrás avanzar al ritmo que prefieras y tener acceso a las 24 horas del día desde cualquier dispositivo online sin horarios ni obstáculos de esta manera el estudiante podrá obtener una experiencia virtual con contenido interactivo para su formación al concluir con éxito el programa virtual recibirás un certificado a nombre de la escuela nacional de control validando los conocimientos recibidos la nacional de control formamos creadores de valor público quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos nuestros libros extrañen ser leídos nuestro auditorio sus grandes conferencias nuestras aulas su participación en el aprendizaje pero la escuela nacional de control no se detiene transformamos nuestra metodología de aprendizaje nos adaptamos a esta nueva era digital con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del estado lanzamos nuestra maestría en control gubernamental 2021 en modalidad virtual con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU implementamos nuestros cursos y programas MOOC a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil en cualquier parte del mundo disponible las 24 horas capacitamos al sistema nacional de control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas realizamos eventos virtuales realizamos eventos virtuales de manera constante realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública organizamos mesas de concertación con escuelas del estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual próximamente a nivel internacional este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía seguimos adelante renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario Escuela Nacional de Control formamos creadores de valor público buenas noches con todos los presentes les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral oficina central de datos en la gestión pública antes de dar inicio les informaremos la dinámica de participación durante la presentación el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas al final de la ponencia a continuación palabras de bienvenida a cargo del señor Miguel Váez Vargas director general de la Escuela Nacional de Control muchas gracias Gina señoras y señores tengan todos ustedes muy buenas noches para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú es un placer darles la más cordial bienvenida a esta secuencia de conferencias magistrales denominadas Mayo Tech donde hablamos sobre innovación tecnológica gobierno digital e inteligencia artificial para los servicios públicos nos acompañan durante todo este mes 21 expositores nacionales e internacionales que comparten con nosotros su experiencia y su amplio conocimiento sobre estas temáticas esta noche nos acompaña Pablo Adrián Minkiewicz espero haberlo pronunciado bien quien nos va a hablar sobre la oficina central de datos en la gestión pública en particular te agradecemos Pablo por este tema porque nosotros en la Contraloría General de la República venimos en un proceso de formulación de un proyecto de laboratorio de innovación de nuestros servicios y hay que empezar justamente con toda esta recopilación de las bases de datos que tenemos a nivel institucional y bueno tenemos que ya ir pensando en todo el tema de gobernanza de datos y la estructuración y todo ello y sabemos que todo esto toma su tiempo tiene su complejidad y bueno sin más preámbulos yo voy a dejar para que nos puedas ilustrar este tema Pablo te agradecemos y voy a dejar a Gina para que haga tu presentación oficial nos encontramos en la ronda de preguntas agradecemos las palabras del señor Miguel Baez Vargas director general de la Escuela Nacional de Control damos inicio a la conferencia magistral oficina central de datos en la gestión pública que estará a cargo de Pablo Adrián Minkiewicz es licenciado en estadística de la Universidad Nacional de 3 de febrero estudió la maestría en data mining en la Universidad de Buenos Aires cuenta con más de 17 años de experiencia en datos desde la captación generación análisis calidad y gestión de equipos adelante por favor buenas tardes buenas noches primero muchas gracias Miguel y a la escuela por la invitación por el espacio para mí es muy muy interesante poder contar lo que yo fui haciendo en mi proceso de gestión dentro del área pública y el área privada y obviamente motivar a muchas personas que están cercanas a esta temática a que lo profundicen mucho más así que para mí es más un agradecimiento hacia ustedes por este espacio voy a empezar a compartir contenido díganme ustedes si pueden ver mi pantalla ¿están viendo? perfecto bueno primero vamos a hacer una breve presentación de lo que es la agenda donde primero me voy a presentar después vamos a hablar de lo que es la gestión de los datos políticas públicas basadas en evidencia un tema que es la traducción de lo que solemos llamar en las empresas empresas data driven ¿no? donde las decisiones surgen a partir de los datos les podemos explicar qué es una oficina central de datos por qué las organizaciones la necesitan cuáles son los objetivos que se plantean en este tipo de oficinas o de áreas que se forman en la parte pública o privada cuál es la dinámica que pueden llegar a tener estas oficinas y algo que viene empezando a para mí a generar un motor nuevo es el proceso de transformación digital donde por ahí lo vemos simplemente con una cuestión tecnológica a lo que yo llamo es la transformación analítica que realmente lo que acompaña o el resultado o la última milla luego de la transformación digital y después voy a contar ejemplos de una oficina central de datos en gestión pública y gestión privada bueno primero quién soy antes de avanzar no les quiero les quiero contar que esa imagen que ven ahí era de cuando no estábamos en pandemia y yo tenía varios años menos según un amigo que me dijo Pablo es hora de que actualice tu foto si es verdad pero bueno la situación de pandemia creo que generó muchos efectos en nosotros y además es mi poco pelo y además porque tengo dos hijos mellizos de tres años y medio antes de esa foto es anterior al nacimiento de mis hijos así que los que sean padres o madres seguramente me sabrán entender como contaba recién China soy licenciado en estadística de la universidad nacional de 3 febrero una universidad que queda muy cerca de la capital federal acá en Buenos Aires yo soy argentino vivo acá en Buenos Aires hice una especialización en minería de datos que como la mayoría de las cuestiones que están relacionadas con marketing fueron mutando su nombre hoy se suele llamar ciencia de datos o data scientist pero en el momento en que yo cursaba en ese momento el hype o lo que motivaba a las personas a estudiar se llamaba minería de datos y esta es una lista bastante escueta de los trabajos en los que yo estuve y los roles que tuve en Medlife trabajé es una empresa de seguros de Estados Unidos acá trabajé formando el equipo de minería de datos después estuve trabajando en la municipalidad de 3 febrero que es una comuna por decirlo de una manera no sé exactamente como lo dicen en otros lugares pero podría ser como una comuna o un municipio después trabajé en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires 4 años como director general de ciencias de la información era un prototipo o lo que se empezó a formar como oficina central de datos y hoy es la subsecretaría de políticas públicas basadas en evidencia después de eso empecé a trabajar en Telecom Argentina la empresa más grande creo yo de telecomunicaciones bueno creo yo no en verdad a nivel clientes es la más grande formando parte de lo que era la oficina central de datos en un rol de governance que también es un tema del cual por ahí voy a profundizar un poco porque es un tema relativamente nuevo más general en la región y por último actualmente estoy trabajando en arco dorados como CDO o como CDO es chief data officer que vendría a ser como el jefe de una oficina central de datos corporativo o sea para toda Latinoamérica desde México hasta Argentina pasando por todos los países ¿no? qué significa gestión de los datos bueno esto que les muestro acá yo tengo como muchas cosas que me salen en la pantalla espero que ustedes puedan ver bien mi pantalla esto que ven acá es lo que nosotros llamamos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires un círculo un círculo virtuoso de la gestión de los datos por lo general en la mayoría de las organizaciones en las que por ahí ustedes están trabajando o en la misma contraloría eso no lo conozco en profundidad suelen existir mecanismos o procesos para interactuar con los datos muy específicos de cada área con lo cual si un área necesita consumir datos de una área B no tiene esa libertad o ese proceso tan aceitado para poder interactuar con los datos con lo cual el primer paso que uno puede empezar a dar digo que no es el mejor pero es el primero es cuando las distintas áreas de una organización sin tener específicamente relaciones interpersonales que son muy interesantes pero que no permiten que el proceso sea transparente para el resto y no permite que se sostenga en el tiempo empiecen a interactuar compartiéndose los datos por ejemplo en este caso que usábamos en la ciudad de Buenos Aires el área de educación tenía todos los datos de los alumnos del sistema de educación pública pero no sabía nada o no tenía datos fáciles para poder consumirlos de salud y hay cierta correlación entre dónde hay un colegio dónde hay un hospital también dónde estaban los datos de transporte dónde estaban las paradas de colectivos subte tren dependiendo de cada ciudad entonces esa información por lo general lo que nosotros empezamos a implementar era que las decisiones que se tomaban en educación por ejemplo estuviesen tamizadas o atravesadas por la información o por los datos que tenían las otras áreas de la organización y lo que se empezó a formar es lo que nosotros llamamos el círculo virtuoso de la gestión de los datos donde a partir de ese proceso un área que era un prototipo de una oficina central de datos empezaba a interactuar con datos de educación después empezaba a interactuar con datos de transporte después con datos de cultura de salud de todas las áreas que conforman la organización de la ciudad de Buenos Aires o cualquier otra que ustedes estén trabajando y con ese proceso se empezaban a tamizar o revisar esas decisiones en base a este conjunto de informaciones imagínense que antes las decisiones se tomaban simplemente con la información que tenían de un área en particular y a veces existían reportes o agregados o algún tipo de excel con algunos números pero no esto ahora estamos hablando de datos granulares de mucha masividad de datos de las distintas áreas confluyendo hacia un mismo repositorio o no sé si es un mismo repositorio porque es justamente cuando yo decía un prototipo lo que viene después es una centralización de la gestión de los datos pero esto era acompáñennos en este proceso compartan estos datos lleven la gestión del dato a un nivel distinto dentro del organismo o sea que tenga una visión hasta el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y con eso las decisiones van a ser holísticas van a estar interactuando con todo y este proceso de la gestión de datos empezó a ser virtuoso una vez que empezamos a encontrar valor en el buen sentido de la palabra porque muchas de las decisiones que se iban tomando eran decisiones basadas en la experiencia de las personas que toman la decisión y no tanto basadas en datos que es lo que nosotros llamamos data driven ese proceso al principio obviamente contrastaba no de la mejor manera las decisiones que ya se habían tomado entonces con eso era que nosotros podíamos impulsar este nuevo proceso y ahí viene justamente lo que hablábamos de políticas públicas basadas en evidencia este es un breve video ya me comentaron que ustedes no escuchan pero por eso está subtitulado así que lo pueden ver mientras no lo pueden escuchar pero lo pueden ver bueno el video al margen de la cuestión política lo que plantea es tomar una decisión en una conferencia de prensa sobre exponer a las personas que estaban enfermas de COVID ponerles en los pulmones la bandina eso es un poco lo que planteaba Trump en esa conferencia de prensa por eso hablamos de políticas públicas basadas en evidencia ¿qué significa eso? al margen de la cuestión política de la opinión que va a tener cada uno sobre Trump lo que empezamos a implementar de una oficina central de datos es que las decisiones que se van a estar tomando tienen que tener un sustento en datos científicos en un proceso en un modelo en algún algoritmo en lo que uno o el nombre que le quiera dar pero tiene que tener un sustento ese sustento lo que nos va a permitir a nosotros desde el punto de vista más técnico es sostener la decisión o de alguna manera darle a conocer cuál es el riesgo que está tomando la persona que tiene que tomar esa decisión cuando se aleja de lo que los datos dicen y no es que los datos digan lo que exactamente se tiene que hacer a veces cuando nosotros estamos en alguna situación personal por más que nos digan los datos o nos diga la experiencia o lo que sea que tenemos que ir para ese lado tomamos la decisión y ir para el otro y a veces nos va bien bueno acá pasa lo mismo la única diferencia es que cuando nosotros nos vamos de la decisión que se supone que tenemos que tomar tenemos que aprender a que hay que cuantificar el riesgo entonces el proceso dentro del más que nada cuando uno está interactuando con el presupuesto de los vecinos o de las personas que aportan en sus impuestos la decisión es mucho más compleja entonces cuando uno va a tomar una decisión por ejemplo como la que está diciendo Trump en público lo primero que tendríamos que haber evaluado es cuál es el impacto de que obviamente no tiene mucho sentido evaluar esto pero cuál es el impacto de poner en los pulmones de las personas que tienen COVID la bandina en este caso obviamente hasta es gracioso pero en general hay muchas otras decisiones que no son tan impactantes como la que está intentando impulsar Trump que también están basadas o están hechas de esa manera bueno yo opino que este es el mejor camino él lo dice me parece interesante suena interesante pero en ese lugar siendo el presidente de los Estados Unidos no es lo que me parece interesante es evaluemos si esto tiene o bueno en ese caso no habría sentido pero evaluemos si esto tiene realmente un sustento científico para avanzar y tomar esa decisión bueno esto es un poco más impactante porque lo que pasó esto está ambientado en la serie Chernobyl por ahí algunos de ustedes la vieron es mucho más impactante porque al haber tomado esa decisión sin fundamento como dice el científico murieron muchas más personas esto si uno lo relaciona con las políticas que se están tomando dentro de la región con respecto al COVID a las vacunas bueno no sé cómo es en el resto de los países tiene un impacto real en nuestra vida cotidiana las decisiones que se están tomando sin estos fundamentos sin este de alguna manera sin este complemento científico que nos acompaña para saber cuál es la mejor o la peor hace que en el caso de la serie de Chernobyl haya más personas que mueran en el momento en el que explota la central nuclear según lo que plantea el científico había que hacer un radio de 200 kilómetros y aislar a todas esas personas y acá el radio fue de 30 con lo cual hay una diferencia enorme y ahí por eso murieron muchas más personas por lo cual las políticas públicas basadas en evidencia muestran estos dos ejemplos como algo cotidiano donde a partir de estas circunstancias de estas situaciones las personas que toman decisiones en este caso políticos pero pueden ser empresarios CEOs o el nivel que sea tienen que argumentar de alguna manera o nosotros tenemos que demandar que usen algún tipo de argumento para que la decisión o lo que están llevando adelante no sea simplemente una idea o que les suene interesante ir para un lado o para el otro ¿Qué es una oficina central de datos y qué relación tiene con lo otro? Bueno obviamente lo primero que necesitamos es encontramos que este es un problema las personas están tomando decisiones sin la suficiente evidencia bueno ahora ¿quién prepara todo este set de datos? ¿le da gobierno? ¿toma de alguna manera un gobierno y un control de las decisiones que se están o de los datos y las decisiones que se están tomando en las otras áreas para darle un espacio central y que tiene mucho que ver o está apalancado en que los datos como yo decía en la presentación o en la presentación que ustedes vieron que se fue compartiendo los datos pasan a ser un activo estratégico en la compañía o en la organización o en el espacio de trabajo en el que estamos ya no es más un resultado de una transacción no es en general en la mayoría de las empresas se venden productos el que sea o servicios y eso genera un registro más en una base de datos X históricamente eso quedaba ahí y no pasaba más nada lo que estamos planteando los que gestionamos los datos es eso tiene un valor enorme y lo demuestran empresas enormes como Facebook como Google como Airbnb como Uber como las que se les ocurran que son estas empresas nativas digitales donde durante mucho tiempo no vimos otra cosa que una página web no es que uno iba a la calle y como en otras empresas veías el producto veías la oficina no se veía nada veías una página web con lo cual el core business de ellos son los datos entonces ahí es a donde nosotros nos empezamos a dar cuenta las empresas o las organizaciones que no tienen el core business lo digital bueno entonces ¿cómo hacemos para empezar a repensar la manera que gestionamos los datos? y las oficinas y las oficinas centrales de datos o los chip data office vienen de alguna manera a impulsar ese replanteo ¿sobre qué lugares trabajan las oficinas centrales de datos? y mayormente sobre la transformación cultural que es algo que no está relacionado ni con tecnología ni con nada relacionado a lo que uno piensa cuando piensa en datos hay un problema cultural porque independientemente de que yo no conozco exactamente la estructura de los organismos en los que ustedes están los que están participando de la charla seguramente existan este tironeo de bueno estos datos son míos yo te los comparto de esta manera a vos no te los voy a compartir entonces lo que venimos a implementar nosotros que es un grupo interdisciplinario no es una profesión en particular son muchas profesiones por eso es muy enriquecedor esto es que los datos son de la organización de la compañía de la empresa del estado del nombre no es de una persona no es de un área si a partir de los datos se evidencian situaciones que ponen en una situación incómoda a la persona que gestiona esos datos bueno es un resultado de esos datos y hay que pensar por qué la persona que está gestionando está cometiendo ese tipo de circunstancias o ese tipo de problemas específicos con la gestión del dato pero el dato no es de una persona no es de un área en particular es de la organización donde está esa área entonces ahí hay un problema cultural porque cuando uno de una oficina central de datos va a decir bueno necesito todos estos datos para tomar la mejor decisión no es tomar acá las tenés tan digitalizados están lindos preparados no empieza todo el tironeo de te los doy no te los doy qué vas a hacer con mis datos por qué quieres que te los dé entonces como dice ahí el texto las organizaciones necesitan empezar a tomar estas decisiones basadas en evidencia no tomar decisiones como lo que pasó en Chernobyl o el ejemplo de Trump de alguna manera hay que implementar una estrategia de datos para toda la compañía que en eso lo que hablamos es la parte de IT cómo gestionan los datos la parte legal cuáles son las leyes que hacen al uso y al ejercicio y la explotación de los datos la parte de gobierno quiénes están accediendo cuáles son los roles de las personas que acceden la parte en la que se va a reportar esos datos de qué manera qué tecnología y después lo que hoy seguramente está traccionando mucho más que es el Advanced Analytics o la minería el Machine Learning y todas estas cuestiones o inteligencia artificial que son una consecuencia de tener todos estos datos preparados en el prolijo no se va a poder hacer nada de todo lo moderno que seguramente pueden estar escuchando en estas charlas si no se hizo todo lo anterior si no eso va a quedar como muy lindo pero no va a tener sostenibilidad o sea no va a ser un proceso sostenible porque los datos no están como los necesitan estos modelos bueno como les decía estas son palabras típicas que van a escuchar que están alrededor de una oficina central de datos bueno Data Governance como es una palabra muy importante confianza privacidad gestión del dato catálogos marco legal regulación van a ver muchas de estas y seguramente muchas las van a haber escuchado ahora lo que seguramente no vieron o no escucharon es el proceso de cambio cultural que hay que hacer que va a estar impulsando o apalancando todo el tiempo este proceso uno puede armar el mejor marco o decir el framework de trabajo puede traer a las mejores organizaciones para que nos acompañen a madurar y agilizar pero si no hay un cambio cultural de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba izquierda derecha derecha izquierda en una organización esto no avanza y el cambio cultural se obtiene de dos maneras capacitando y tiempo mucho tiempo y paciencia o sea no es un proceso sencillo porque nos chocamos con esto en las formas en las que una persona gestiona hace mucho nosotros venimos a decirle bueno mira esa manera que está gestionando deberíamos ver de otra entonces se genera ese choque entre lo que estoy haciendo yo está bien y lo que vos me está diciendo no sé si está tan bien entonces hay un problema cultural por eso un cambio cultural es uno de los primeros cambios que hay que dar por lo menos al top management para avanzar en este sentido estos son dos formatos o situaciones que se plantean alrededor de la situación de la generación de una oficina central de datos en general la situación actual que tienen las organizaciones puse situación actual no hablando de una específica sino en general es que no hay un proceso de gobierno centralizado y cuando uno habla de un proceso de gobierno centralizado no está hablando de que los datos tienen que estar centralizados no es que los datos antes dependían de un montón de áreas ahora van a depender de mí y me tienen que pedir permiso a mí porque yo soy el dueño de los datos no tiene que haber un framework o sea dentro de ese esquema de trabajo donde están los roles definidos donde están los permisos las cuestiones de seguridad y demás temas linaje y un montón de cosas importantes en la gestión de datos dentro de ese espacio está todo permitido fuera de ese espacio empiezan a haber excepciones y lo interesante es que sean excepciones seguramente esos trabajos les puede pasar y hay algunas cosas que nacen como excepciones y después están 5, 10, 15 años y ya después no se pueden sacar porque la excepción se hizo tan grande que ya no termina no pasa ya pasa a ser una regla entonces los espacios de gobierno lo que tienen es bueno definimos una excepción durante 6 meses la analizamos vemos avances y a los 6 meses desenchufamos esta forma anómala de consumir un dato o revisamos esta manera en la que se está gestionando tal actitud o tal gestión con los datos por lo cual los espacios de situaciones actuales no hay una autoridad específica o sea nadie sabe quién es el responsable para un montón de cosas hay que empezar a poner sombreros irresponsables en todo el proceso de la gestión de los datos no hay una coordinación clara de la estrategia de los datos hay muchos hay costos muy ocultos sobre cómo se comparten los datos porque por ahí puede pasar que dos áreas estén consumiendo y generando la misma información con alguno otro agregado pero la misma al fin por lo cual estamos gastando plata dos veces en generar esa información en guardarla en resguardarla en darle seguridad y en compartir y eso suele pasar porque las áreas no se hablan por una cuestión de interpersonal porque las personas que la llegan no tienen buenas relaciones que seguramente en nuestra región pasa mucho o porque no hay una área centralizada que los una y les diga bueno a ver charlemos del tema porque ustedes están haciendo lo mismo y obviamente lo que genera es un área que tiene más presupuesto que tiene más empujo que tiene una visión clara avanza y se lleva puesto al resto y bueno todo el mundo lo mira como del fondo diciendo bueno este equipo está buenísimo pero no está atendiendo la problemática completa que tiene la organización sino está atendiendo un tema en particular el resto no es parte de su scope y obviamente hay un impacto limitado en los proyectos porque al no tener esta capacidad holística se quedan con una parte muy chiquita o sea ataca el problema que tienen ellos y lo que esté fuera de ese conjunto de personas no tiene impacto en el cambio en el caso particular de una situación con una oficina central de datos donde hay un montón de formatos distintos lo interesante es que viene a institucionalizar la gestión del dato como un activo dentro de la empresa entonces si la empresa o la organización vamos a hablar de organizaciones públicas si la organización pública hoy brinda un servicio de por ejemplo educación el ministerio de educación la gestión del dato es tan importante como el servicio educativo eso es lo que viene a implementar una oficina central de datos seguramente hoy no lo ven así pero eso es hacia donde tenemos que ir la gestión del dato es antes en un transaccional ahora es algo tan importante como lo que vende o lo gestiona o el servicio que brinda un área o una empresa o un organismo empieza a generar una estrategia unificada o sea las formas en las que están tomando las decisiones las distintas áreas de IT de ese organismo o las distintas áreas del organismo empiezan a estar de alguna manera unificadas y apuntando hacia un objetivo en común sobre la gestión de los datos el intercambio de los datos pasa a ser fluido porque hay un protocolo de intercambio de datos empieza a entender cómo un área pide el dato dónde se puede empezar a guardar esa información y quiénes pueden acceder a esa información dependiendo de un montón de decisiones que hay que tomar sobre la sensibilidad o sobre las leyes que regulan ese intercambio mayor capacidad de analítica o sea lo contrario a lo anterior y agilidad para poder implementar proyectos donde al tener ya los datos integrados es mucho más fácil hacerle preguntas a los datos y obtener esas respuestas bueno ya voy por la mitad así que voy un poquito más rápido para no quedarme con temas afuera funciones primarias de una oficina central de datos se los tiro como disparadores para cuando ustedes estén pensando en la que tengan que armar ustedes en algún momento o lo tengan como benchmark para decir bueno yo arme esto y Pablo me está mostrando otra cosa o me sirve porque me está mostrando lo mismo camino que estoy haciendo yo desarrollar y fortalecer la cultura de datos dentro de una organización lo dije anteriormente porque articular con los líderes de datos de las diversas áreas existen lo que yo le suelo llamar data champions focal líderes de datos que en cada una de las áreas de la organización saben del tema en donde están o sea una persona que es un data champion en transporte por ahí no sabe de los datos de educación pero lo de transporte sabe mucho sabe qué significa cada tabla qué significa cada campo cómo se puede interpretar este cruce de información que por ahí yo si lo recibo no lo puedo interpretar con lo cual ese conocimiento hay que sistematizarlo y hay que documentarlo esa persona se va y se va todo ese conocimiento de los datos de esa área con lo cual hay que documentarlo hay que generar reuniones que se llaman comités donde el comité de datos se interactúa sobre esto y se documenta para que cualquier persona pueda interpretar y entender lo que la otra persona tiene por conocimiento en su cabeza implementar un inventario de metadatos se llama el famoso diccionario de datos donde para dar un ejemplo muy claro es el encabezado de un Excel donde en esta planilla de cálculos sabemos los títulos y podemos pensar más o menos lo que va a estar entrando en cada una de esas celdas el metadato es entender esa tabla qué significa entender cuáles son los campos que va a tener esa tabla pero sin entrar en el detalle lo que sí es importante a cualquier organización una pregunta súper difícil es qué datos tienen seguramente es una pregunta que no es tan difícil Pablo si se dan vuelta y se la preguntan al CEO o al gerente al jefe de un área en particular no va a tener idea nadie sabe en estas organizaciones en general qué datos exactos tiene y cuáles no puede cuáles desconoce porque están adentro de una computadora en una persona en un archivito en un access en un excel o vaya a saber uno como eso es un problema enorme para las organizaciones no tanto saber dónde están los datos y no poder traer porque eso es un tema más de decisión política sino no saber qué datos hay o generar datos que ya están en otro lugar con lo cual el inventario de metadatos es una especie de buscador de metabuscador donde uno pone palabras claves y dice bueno busco bicicletas bueno si la ciudad tiene un servicio de bicicletas públicas al poner eso te trae toda la información todos los metadatos quién los gestiona cuándo los gestiona qué datos hay de cuándo hay y empieza como hacer un metabuscador de datos sin traer el dato per se porque para traer el dato per se hay que cumplir otros requisitos bueno establecer la estrategia integral desarrollar criterios para clasificación independientemente del país todos tenemos distintas leyes que más o menos se parecen algunas son mucho más modernas como la de la de brasil del año pasado o la que acaban de votar hace poquito en ecuador obviamente la que tienen en europa se hace en el 2018 o la ley de california de protección de datos cada una de estas leyes son faros para el resto de los países con lo cual no todos los datos tienen la misma facilidad la misma forma de ser compartidos distribuidos o sea un dato que se llama un dato personal o un dato sensible o datos secretos tienen leyes que los regulan por lo general en algunos países yo les cuento en argentina está la ley del secreto estadístico que es a partir de una encuesta ese dato tiene que estar protegido o sea que si yo soy una persona que está respondiendo una encuesta por ejemplo de adicción y cuento que tengo algún tipo de adicción en particular esa información no se la puede compartir el instituto estadística a la policía para que vengan a ponerme preso porque obviamente rompe con la ley del secreto estadístico y nadie contestaría las encuestas ahora en adelante porque pensarían que no son anónimas por eso es una ley particular después está la ley fiscal que es la que protege los datos fiscales de una sociedad o de una persona física y después está la ley de datos personales que en el caso de Argentina es bastante vieja del año 2001 en comparación si uno ve todo lo que surgió del 2001 hasta la fecha Facebook Airbnb Twitter LinkedIn lo que se les ocurra es todo nuevo así que la ley está como todo el tiempo tiene regulaciones nuevas para poder acercarse a la realidad eso tiene que estar implementado en el organismo en el que estamos trabajando en la empresa lo que sea y es algo que no puede no ser visto o sea en las áreas de la oficina central de datos se suelen implementar lo que llaman Data Prevention Officer o un equipo de prevención de datos donde de protección de datos disculpen donde lo que intenta hacer es interactuar con las distintas áreas de la compañía o de la organización legales ciberseguridad auditoría justamente para tener claro cuál es el proceso que hay que hacer para prevenir y para proteger los datos para prevenir multas o algún tipo de penalización y para proteger los datos de los clientes de los vecinos o de los ciudadanos suelen también ser un área que realiza lo que se llama Data Analytics o este análisis más específico no tan de Advanced Analytics algo tan como Machine Learning pero sí Dashboard reportes o sea lo que suele hacer es gobernar la práctica cuál es la herramienta que se puede utilizar cuáles son los lugares donde la documentación está liderar y gobernar los KPIs de la compañía de tal manera que se genere o de un organismo que se genere de una sola manera y no que ante una reunión con una persona de mucha responsabilidad se presenten tres o cuatro números distintos entonces lo que se suele hacer es que esta área dice bueno el KPIEX se calcula de tal manera y lo que hace es gobernar la forma en la que se calcula con lo cual todos lo van a calcular de la misma manera y no van a ir a presentar un informe con cuatro números distintos realizar ingeniería y definir arquitectura trabaja mucho con las áreas de IT no es IT pero trabaja mucho porque todo lo que sea gestión de datos es una responsabilidad de la Oficina Central de Datos todo lo que sea gestión de aplicaciones es de IT pero se mezcla mucho con lo cual siempre hay que trabajar en forma mancomunada multidisciplinaria con la gente de IT y es muy interesante poder hacerlo de esa manera reguardar legalmente el correcto uso de datos en tema ahí con lo que hablaba antes de qué es un dato abierto qué es un dato interno restringido y revisar cualquier contratación que se está haciendo en esa organización relacionada con datos donde a veces suele pasar como les contaba que dos áreas compren lo mismo servicios productos lo que sea entonces al intervenir en el proceso de compra cada vez que aparezca la palabra datos gestión de información lo que sea de esa manera nosotros vamos a poder participar en ese proceso y generar un ahorro a mediano o a largo plazo en la organización o compañía objetivos bien específicos de la oficina central de datos incorporar gestión y cultura data céntrica que es muy complejo porque muchas empresas o áreas no lo tienen ordenar la gestión de datos suele pasar que a mí me suele pasar cuando voy es mira tengo todo esto decime cómo lo ordeno no sé qué hacer pero necesito sacar valor ordenarlo necesito acceder a los datos más fácil y así como están no lo puedo hacer y después coordinar estas iniciativas como contaba en los anteriores coordinar iniciativas de explotación de datos que si no lo hacemos de esta manera empiezan a ver esas áreas que tienen más plata o tienen más poder y avanzan más rápido y el resto se quedaría esperando o viendo cómo esa área avanzó con lo cual este equipo coordina esas iniciativas e intenta generar un crecimiento democrático para todos una especie de explicación de dinámica de cosas generales creo que hoy bien me quedan 20 minutos voy a tomar un poquito de agua si no les molesta algo que hablamos también creo que al principio sobre capacidades centralizadas y descentralizadas en la gestión de los datos cuando uno habla de capacidad centralizada es algo que suele tener más de 10-15 años o sea que ya hasta ahora está como un poco ya no se usa tanto algo centralizado era esos equipos que se llamaban COE o centro de excelencia que eran áreas de servicio que se implementaban en las empresas o en las organizaciones y esas áreas se encargaban justamente de hacer todos los tableros todos los análisis toda la gestión de los datos todo para el resto de la compañía con lo cual cuando estamos hablando de una startup o sea una empresa que tiene menos de 50 empleados una pyme como decimos acá una pequeña y mediana empresa y está perfecto porque es muy difícil que una pyme vaya a tener capacidades para hacer análisis de datos en cada uno de esos microgrupos que se formaron en una pyme estamos hablando de una multinacional o una empresa grande de un país o un organismo importante ya empieza a no tener mucho sentido tenerlo centralizado porque pasa esto o sea es tan específico lo que uno hace en ese nicho o en ese silo que es muy raro que en un área central interpreten o estén en ese tema de la manera que se necesita con lo cual lo normal es que los datos fluyan a las áreas que lo necesitan con un montón de especificidades que ese proceso de conocimiento tenga un gobierno y un control pero que exista la total libertad para poder avanzar con lo cual lo que nosotros planteamos en una oficina central de datos en general es que el área de la oficina central de datos impulse o promueve la forma de decisiones basadas en evidencia cultura de datos tener un diccionario y mantener un diccionario vivo del inventario de metadatos definir estándares específicos regulación modelos de control de calidad acceso seguridad y implementar políticas de uso de datos eso es todo como yo les contaba framework son marcos son estructuras que tienen que haber para que esto tenga gobierno y no que empiece a ser todo para cualquier lado eso no significa que lo que está por fuera no se puede hacer lo que está por fuera es una excepción y cuando esa excepción se descubra que es parte de un proceso de la regla el marco se hace un poco más grande pero siempre dentro de ese marco para que todo esté en un proceso gobernado ahora lo que sí pensamos que esa es la parte centralizada lo del marco cómo se sostiene el proceso descentralizado con esto que yo le contaba de los data champions referentes o focals que son estas personas que saben mucho que no es podría llegar a ser vos es se decidió dentro de esa área y en conjunto con la oficina central de datos que vos vas a ser la persona que va a estar liderando la práctica de datos dentro de tu dentro de tu el espacio de tu organización y eso no es solamente hola a sus voces participas en reuniones bajas estándares y nuevas definiciones traes sos la persona que lleva la agenda de la gestión de datos de esa área para la oficina central de datos o sea tiene varias responsabilidades y hay que poner el sombrero a esas personas porque si no la práctica queda difusa lineamientos de estrategia para la gestión de los datos emana de la oficina central de datos o sea esto lo hacemos nosotros y generar y de alguna manera impulsar esta comunidad interconectada de data champion la alimenta la oficina con este gráfico que se ve ahí abajo donde la oficina central de datos interactúa con los data champion los motiva los impulsa les da herramientas les da poder les da capacitación justamente para que toda la toda la realización crezca en la manera en la que se consumen y se gestionan los datos acá voy a pasar un poco más rápido pero estos son igual después la presentación está compartida así que me imagino que al final después le van a poder contar dónde la pueden consumir pero estos son ejemplos de lo que nosotros hacíamos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires obviamente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es un equipo grande con muchas personas con muchas gerencias y esto surgió de un proceso de mucho análisis de interactuar con muchas personas no es algo que lo hice yo un día para la mañana y se los mostré es un proceso largo que se fue haciendo a partir de eso obviamente en el momento que escribíamos eso aprovechamos benchmark de un montón de otras empresas y de un montón de universidades y de compañías así que este es un ejemplo bastante general de cómo interactuar o cómo es la dinámica de una oficina central de datos por ejemplo esto lo que muestra es cómo debería ser el proceso ante una mejora de información alguien detecta que hay una necesidad de información que puede ser a partir de una idea que se le ocurre a alguien o una necesidad el equipo de la oficina central lo que hace es priorizar y oportunidad y prioriza esas oportunidades con una visión estratégica lo interactúa con un área de procesos lo releva con la gente de IT el equipo de la oficina central de datos coordina lo que es el modelo de datos es decir cuando se hace una aplicación nueva una nueva forma de guardar datos de los clientes de los vecinos o del el scope de esa organización eso tiene un impacto en el modelo y en la gestión de datos con lo cual la oficina central de datos tiene que siempre estar gobernando eso para que no pasen cosas que después cuando quieran tener un reporte de esa información al no haberla modelado como correspondía esa información no permita responder las preguntas que se necesitan por eso es importante que esté la oficina central de datos en ese proceso desarrollo de un nuevo sistema un área específica quiere comprar un servicio o quiere contratar un desarrollo en el caso particular de los organismos públicos no sé cómo será para la contraloría pero por lo general las herramientas que se contratan de software tienen un proceso de homologación o sea lo que hacen es bueno voy a contratar tal base de datos y lo que suele pasar es que esa base de datos suele pasar por un proceso de testeo de seguridad en general las organizaciones no tienen un testeo de modelo de datos donde hay que hacerlo porque puede llegar a pasar que lo que se esté contratando deje algún tipo de tema que genere un impacto sobre la gestión de datos y hay que pasar por ese proceso de homologación por lo cual pasan por el equipo IT y pasan por la oficina central de datos que define si se cumplen los estándares si hay definición de roles y demás cuestiones se lo deriva el área para que después de eso el área haga la contratación y si hay alguna contratación relacionada con datos esos datos a partir del Data Champion pasan a ser parte del nuevo pasan a ser un activo nuevo dentro del inventario de datos que tiene la compañía un proyecto de explotación prioritario es hay una necesidad específica del negocio en el que estamos hay un proyecto prioritario definido por el BOR por el jefe de esa comuna por el intendente de esa municipalidad y lo que lo que hacen es obviamente la oficina central de datos toma ese proyecto por la importancia que tiene y hace un proceso para definir qué significa ese proyecto cuál es el alcance cuáles son los objetivos a partir que define eso lo que hace es evaluar si los datos que necesita para eso están dentro del inventario de datos si no están dentro del inventario de datos lo que hace es interactuar con las áreas que podrían ser estas fotitos que les muestro acá que puede ser educación salud la policía intenta encontrar los datos que necesita para poder resolver esa necesidad y una vez que lo resuelve genera el proceso de explotación de datos y hace el dashboard o el resultado que quiere y después si es un dato que necesita vuelve a estar dentro del inventario de datos para seguir alimentando este círculo virtuoso que hablábamos al principio lo mismo para un proyecto de explotación no prioritario con lo cual el data champion es la persona con la que interactuamos por ahí cuenta con capacidad propia por ahí no cuenta con capacidad propia entonces en el caso de que no tenga capacidad propia nos va a solicitar que lo hagamos desde la oficina central de datos y en ese caso evaluamos un proyecto prioritario en el caso de que tenga capacidad propia resuelve y lo único que tiene lo único distinto al proceso anterior es que nos tiene que informar a nosotros cuál es el alcance a partir de un formulario que desarrollamos para entender qué es lo que van a hacer a partir de ese nuevo proceso de tal manera de que si hay un área que lo está haciendo otra área no lo haga para que lo hagan juntas o para que permita que esa área avance y después que ese dato sea democratizado así no hay dos áreas haciendo lo mismo clasificación de sensibilidad un tema bien legal la oficina central de datos y las áreas legales tienen que establecer una normativa específica con una herramienta de clasificación todos los datos tenemos que definir son abiertos son restringidos son secretos son internos eso tiene que pasar por un proceso de definición porque tiene un impacto directo con la gestión política con el resultado político de lo que estamos haciendo con lo cual esa herramienta todos los data champions cada vez que acceden a un dato nuevo generan un dato nuevo compran un dato nuevo tiene que pasar por esta herramienta nosotros desde la oficina central de datos validamos ese proceso y si está todo bien se carga dentro del inventario de datos y lo que se dice es se define si es un dato abierto o las otras tres opciones si es un dato abierto algunas áreas se animan y lo publican en un portal datos abierto que es muy interesante muchas ciudades y muchos gobiernos lo tienen si no si es un dato interno restringido o secreto pasa por ese proceso y para poder acceder a ese dato tiene que pasar por un protocolo de intercambio por ejemplo los datos de las posiciones de los celulares es un dato secreto ahora los jueces a partir de una en Argentina a partir de un pedido específico pueden abrir ese dato entonces las empresas de telecomunicaciones están obligadas a partir de un pedido de un juez de hacer un rastreo histórico de donde estuvo ese celular o cuáles fueron sus llamadas eso es un dato secreto solamente lo pide un juez en el caso del ministerio de educación los datos de los resultados de las evaluaciones de los alumnos y las alumnas es un dato secreto protegido por ley solamente se puede acceder por un pedido de un juez casi nunca pasa pero no lo puede ver ni siquiera un ministro o una ministra de educación con lo cual hay un tema específico de que es un dato secreto lo de las encuestas de adicción es un dato secreto ahora un dato restringido puede ser un dato que le genere cierto perjuicio a la organización o tenga algún tipo de regulación legal que no lo haga secreto pero sí que lo haga restringido con lo cual tiene que pasar por un proceso de evaluación y todo eso es lo que se genera a partir del protocolo de intercambio intercambio de datos bueno la oficina central de datos legal de CIT establecen este protocolo para que las áreas se compartan información cualquier tipo de compartimento de información tiene que estar descripto y documentado esta área le está compartiendo este dato a esta área de esa manera sabemos quién está accediendo a los datos y para qué definiciones de estándar algo muy importante dentro de la oficina central de datos que es hay muchos estándares por ejemplo cómo se escriben las calles en una base de datos geográfica cómo se se escriben o se describen a las organizaciones que conforman un gobierno por ejemplo si hay que escribirlo cortito Ministerio de Educación que se pone MINEDUC se pone con mayúsculas se pone con minúsculas se pone con puntos todas esas cosas que parecen pavas cuando uno tiene que ver muchos datos juntos lo que suele pasar es que el Ministerio de Educación esté escrito de 15 maneras distintas por poner un ejemplo y no estoy hablando de Perú estoy hablando en general entonces hay que tomarse mucho tiempo para eliminar para unificar para borrar cositas eso es lo que nosotros planteamos que hay que definirlo en un estándar entonces la oficina central de datos define esos estándares en el caso de que sea algo que requiera ser debatido se debate en un comité operativo entonces la oficina central de datos define si es un estándar o si es una modalidad cuando es una estándar una modalidad lo que hace es difundir y capacitar en el caso de las modalidades se suelen llamar buenas prácticas donde uno dice bueno esto sería ideal hacerlo de esta manera porque tiene este valor agregado o ya lo tenés que hacer así porque no hay otra y por qué porque bueno va a pasar esto que contaba recién que al momento de analizar los datos esté todo medio solapado lo hace en los comités da feedback e interactúa con todos los Data Champion para estipular y avanzar con el proceso de estandarización dentro de la organización adquisición en una base de datos una línea en particular el Data Champion quieren comprar un dato por lo cual lo primero que hace es intentar encontrarlo en el inventario de datos si lo encuentran en el inventario de datos lo que hace es interactuar con el dueño de ese dato a partir de un protocolo de intercambio y lo utiliza si no está ahí entonces nos hace el pedido a la oficina central de datos donde nosotros participamos en el proceso de contratación solamente para decir esta área va a comprar este dato y ninguna otra área lo puede comprar o sea que ya queda una sola área que es la que va a comprar el dato y lo que hacen es en conjunto con el Data Champion es definir cuál es ese procede sobre alcance y a partir de eso se compra la base de datos me quedan ocho minutos así que voy avanzando un poquito más rápido de la transformación digital a la transformación analítica Data Driven un breve video ¿Qué os son detenиновas? с por El El Gracias. 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 Bueno, un poco fuerte, yo no estoy tan de acuerdo con alguna de las sentencias que daba la persona que hizo el video, pero sí me parece que es interesante replantearnos algunas cuestiones relacionadas con la gestión de los datos o con la gestión que tienen las empresas. Con lo cual, este meme, lo deben haber visto, o este dibujo lo deben haber visto, o por lo menos lo dieron vuelta, era una persona que tenía seguramente un cargo importante en una empresa, hablando sobre que la transformación digital está años luz. Ellos no, me decían, yo no veo que la compañía vaya a necesitar ese cambio, vaya a tener ese cambio en breve, y ahí tienen la bola del COVID llevándose puesto todo. Como fue, creo que la mayoría de, para todos, nuestro año pasado, y todas. Así que, lo que yo hablo con el proceso de transformación digital es, la transformación digital en general las empresas y los organismos la ven como, bueno, dejemos de tener papeles y pasemos a tener computadoras, firma digital, y todo más relacionado con hardware, con computadoras y paneles y televisores y medio como la película de Tom Cruise que se llamó Minority Report, donde todo era como que todo volaba. Y en verdad, eso no es parte de lo que acompaña el proceso de transformación analítica, que es esto de llegar a una empresa data driven o a un organismo data driven. No por el hecho de tener muchas computadoras y muchos paneles y muchos televisores volando y colgando por todos lados, uno va a tener un, va a ser una empresa basada en evidencia o que sus decisiones sean basadas en evidencia. Lo cual, lograr el proceso de transformación digital va, de alguna manera, apalancado con la estrategia de lograr una transformación analítica en la empresa. Y es algo que es mucho más cultural porque empieza a, creo yo, como a intentar revisar de una manera muy respetuosa las decisiones de las personas que están tomando esas decisiones. Digo respetuosa en el sentido de que la experiencia es muy interesante y no hay que menospreciarla, al contrario, la experiencia habla mucho sobre la gestión. Ahora, a veces la experiencia se puede ir yendo de a poquito del rumbo de lo que dicen los datos. Y como por ahí algunos conocen de navegación, dos grados en menos de un kilómetro parece poco, ahora dos grados en 5.000 kilómetros son dos puntos distintos de la tierra. Así que por eso hay que llevar esta transformación digital y transformación analítica de la mano. Dos ejemplos, Miguel y ya estoy. Uno es, igual creo que estoy muy bien, ejemplo de gestión pública. Cuando yo trabajaba en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros vivíamos pensando en cuáles eran los servicios con datos que necesitaban los vecinos y las vecinas, de tal manera de ponernos nosotros empáticamente en la situación que ellos vivían y sobre eso pensar qué datos íbamos a necesitar para mejorar la calidad de vida. Uno muy conocido que hace muchos años que está en la Ciudad de Buenos Aires es el Cómo Llego y el mapa de la Ciudad de Buenos Aires. El Cómo Llego es una aplicación que estuvo muchos años antes que el Google Maps o que Movit o cualquier otra aplicación para moverse en una ciudad. Empezó por lo menos hace más de 10 años con la intención de ser un mapa digital de la Ciudad de Buenos Aires y después empezó a transformarse en una aplicación donde vos hoy es la aplicación que más info tiene para poder ir de un lado al otro dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Entendiendo que la Ciudad de Buenos Aires es parte de un aglomerado que no tiene una definición concreta, pero es muy grande, con lo cual ahí es donde empieza su primera limitación. Llegás hasta el límite de la Ciudad de Buenos Aires y del otro lado ya la aplicación no tiene tanta información. Pero sin embargo empezó a ser muy interesante, muy disruptiva. Eso formó lo que se llamó el mapa de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, fue parte de ese mismo proceso. Y a partir de eso ya también en el 2014 aproximadamente se formó lo que se llamó el área de innovación de la Ciudad de Buenos Aires y el portal de datos, que hoy se llama data.buenosaires.gov.ar, donde independientemente si sos vecino o no vecino, o si vivís afuera, o sos de otro país, no importa, vas a poder acceder a los datos públicos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que son de alguna manera un impulso exterior para lo que nosotros llamamos las decisiones basadas en evidencia, porque todos los datos que hacen a la gestión deberían, o se intenta, que estén públicos. De tal manera que eso nos desafíe a demostrar que las decisiones que estamos tomando están basadas en esos datos. Con lo cual hay muchos organismos de la sociedad civil que consultan esos datos cotidianamente para ver cuán lejos estamos de lo que deberíamos estar, o cuán lejos o cuán cerca de las decisiones que deberíamos tomar basadas en evidencia. El proyecto del mapa de oportunidades comerciales, que es lo que dice ahí, mock.buenosaires.gov.ar, un proyecto en otro contexto que estaba relacionado con la manera en la que la Ciudad de Buenos Aires podía acompañar a los comercios que abrían a la calle, de tal manera que la ciudad tiene los datos de lo que se paga, de los impuestos, tienen información de los locales que abren y cierran. Entonces, no sé cómo lo ven en otras ciudades, pero en la Ciudad de Buenos Aires es muy normal que en un lugar donde funciona una pizzería, cierre esa pizzería y a los tres meses habrá una nueva pizzería y cierre, y durante cuatro o cinco años se abre y se cierra el mismo comercio. Y a veces nosotros, como parte del gobierno, lo que decíamos es, qué bueno que la persona que está pensando en abrir una pizzería, alguien le diga, en estos últimos tres años, ahí abrieron dos pizzerías y les fue mal. No para que no lo haga, sino para que sepa, para que tenga ese insight, para que tenga esa información, para decir, bueno, ¿cómo me preparo ante una situación como esta? ¿Voy a tener que tener más caja para poder aguantar más tiempo o prefiero poner la pizzería en otro lugar? La Ciudad de Buenos Aires tenía esos datos, entonces dijo, bueno, vamos a ponerlos a disposición de los vecinos. No lo puso de una manera totalmente abierta, porque los datos son protegidos por varias leyes, pero se armó una plataforma que la pueden visitar, donde poniendo solamente dos datos, la dirección y el rubro, empieza a darte un montón de estadísticas de ese lugar. Obviamente esta información quedó en el tiempo, porque la información no se actualizó, pero además el contexto de la Ciudad de Buenos Aires, como cualquiera de todas las ciudades, después del proceso de COVID, nadie está abriendo comercios, al contrario, están cerrándose todos, con lo cual es muy difícil hoy salir a contar ese proceso y ese proyecto. Por último, dentro de lo que es, uy, no sé por qué salió tan fea la imagen, dentro de lo que es Arcos Drados, yo estoy formando la dirección de datos, o sea, el CDO, hace menos de tres meses, así que todo lo que voy a contar es un proyecto, no tengo tanta claridad, tengo claridad hacia dónde hay que ir, pero lo estoy formando. Donde es una empresa que surgió de múltiples fusiones, Arcos Drados es la empresa que lleva adelante la marca McDonald's en toda la región, son más de 2.000 restaurantes en toda la región, con mucha fuerza en algunos países en particular, como Brasil, Argentina, Colombia, Perú, y con algunas presencias en países más pequeños, donde igualmente se vende mucho. En ese proceso, lo que estoy haciendo es armando un equipo que no existía, o sea, había un equipo de datos, lo estoy armando de cero, o sea, de cero no, estoy armando la idea de lo que es un equipo de datos con esta cultura que estoy planteando yo, sí de cero, pero ya había un equipo que estaba implementando cuestiones relacionadas con datos, pero con una visión, con otra visión. Así que hoy, por ejemplo, Arcos Drados, una empresa enorme que tiene más de 95.000 empleados, empleadas en toda la región, está desafiándose a nivel datos. En algún momento, la venta de una hamburguesa va a ser tan o igual de importante que los datos que se gestionan a partir de la venta. Hoy, las personas que se acercan a un restaurante de McDonald's, para nosotros son en general tickets. O sea, no sabemos quién está de otro lado, no sabemos si viene seguido, no sabemos qué le gusta, y toda esa información nos permitirá a nosotros mejorar el servicio y, obviamente, maximizar las ganancias. Así que hay un desafío enorme a nivel comercial, pero bueno, los ejemplos que les conté en general están relacionados con el área pública. Pero, en verdad, la gestión de los datos viene ya de muchas otras áreas en la gestión privada, hace mucho tiempo que está. Así que lo importante va a ser que traccionar un poco o aprender de lo que están haciendo en el privado y traerlo al público. No es que en el público no esté, sino que hay decisiones políticas, con lo cual un proyecto de mediano plazo en el privado puede ser de 5, 6, 10 años, y un proyecto de mediano plazo en un estado, en un lugar gubernamental, es de 1 o 2 años, porque después hay elecciones, cambian y todo esto se mueve. Así que, bueno, no sé si están, Miguel, estás por ahí, pero hasta acá llegué yo con la presentación. Agradecemos a Pablo Adrián Mielkevich por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público que serán realizadas por el señor Miguel Baez Vargas. En principio, Pablo, agradecerte y felicitarte nuevamente por tan ilustrativa presentación. Nos queda clarísimo, ya después de ver varias exposiciones de varios expertos como tú, que la realidad, digamos, mundial es justamente esta generación de datos como activos estratégicos de las organizaciones. Y muchas empresas, instituciones, apuestan por esto, ya que, por ejemplo, hay muchos eventos, ¿no?, que, por ejemplo, son gratuitos, pero las empresas están apostando a que justamente, o sea, eso no es gratis, ¿no? O sea, hay datos de por medio que tú registras y que tú dejas, y por lo tanto, también hay una nueva visión de estrategias de cómo captar la mayor cantidad de datos que, de hecho, los grandes monstruos tecnológicos lo sabes bastante bien. Y entonces, ahí va una pregunta. Dentro de lo que conoces, porque tú eres un científico de datos, ¿no?, o sea, por tu formación, por tu especialización, o sea, en datos difícilmente por ahí alguien te gana, ¿no?, pero de las estrategias que has visto ahora último, ¿no?, post-COVID, si quieres llamar, o todavía, bueno, todavía estamos en COVID, ¿cuál ha sido una de las estrategias que más te ha sorprendido para la captación de datos? Bueno, en general, hay mucha, para mí, hay mucha, mucha cabeza, mucha inteligencia puesta en el proceso de captación de datos, porque a medida que vamos avanzando en la tecnología, los gobiernos empiezan a ponerse, obviamente, más estrictos en la manera en la que se consumen los datos, ¿no?, y en la que se gestionan. Entonces, por lo general, las campañas de marketing para captar datos suelen tener una letra chica, muy chica, y la mayoría de los usuarios, usuarias de esto, no los leen. Entonces, por lo general, voy a poner un ejemplo muy claro, que MetLife se solía hacer en los shoppings de la Ciudad de Buenos Aires y en los alrededores, se ponía una persona vestida de Papá Noel en Navidad, y vos, si querías sacarte una foto con Papá Noel, tenías que llenar un formulario. O sea, la foto no tenía costo, era completamente gratuito. Cuando vos llenabas ese formulario con datos específicos tuyos, en ese momento no leías, pero abajo decía que esos datos la empresa los podía utilizar para venderte servicios, y también tenía la posibilidad de entregarle a terceras partes esos datos. En Argentina existe, en la ley de datos personales, lo que se llama el consentimiento en el permiso y en el momento de compartir datos. Entonces, ese era, era un gol de media cancha, como decimos deportivamente, porque al momento de vos dar la posibilidad de que gestionen o que consuman tus datos, bueno, ya tampoco existe la ley del olvido, o hay un montón de cuestiones relacionadas con la gestión de datos en Argentina que no están. Entonces, ya estabas dentro de las bases comerciales. Y esa es una forma muy inteligente, porque en cualquier lugar comercial, o te acercás, por ejemplo, un shopping, un restaurante, y te pueden pedir datos, por ejemplo, en un restaurante pueden decir, bueno, si te inscribís o cuando querés acceder al wifi del restaurante, te piden algunos datos, y vos decís, o en el aeropuerto, te pasa siempre, en los aeropuertos, hace mucho por ahí que no estamos todos viajando, pero cuando se podía viajar normal, todos íbamos al aeropuerto cuando llegamos a un país porque no teníamos una sim card de ese país o por lo que sea, y buscábamos para llegar al aeropuerto, mandar un saludo a nuestra familia y decir, bueno, llegamos bien. En ese momento, si no nos damos cuenta, estábamos aceptando términos y condiciones. Bueno, ahí obviamente es una forma muy interesante de captar el dato, tiene también cuestiones de seguridad, de saber quién se conecta, pero por lo general, hay muchas opciones para poder hacerlo. A nivel de internet, directamente interactuando con internet, existen metodologías ya ilegales para acceder a datos, pero creo que a la larga lo que tenemos que lograr, las personas que trabajamos con estos datos, es acompañar de la mejor manera posible a las áreas de marketing a repensar el impacto legal y el uso ético en la gestión de los datos. A veces esta visión de marketing, independientemente sea una empresa o un organismo, tracciona o impulsa de tal manera para acceder a los datos sin importar el costo o el impacto que tiene eso. Con lo cual ahí, para mí, lo primero que tenemos que lograr es evangelizar y acompañar a las áreas comerciales de marketing en cuál es el impacto que tiene. Y en algunos países, por ejemplo, en Brasil, no solamente el impacto ético, hay un problema financiero, o sea, hay una multa enorme cuando vos gestionás datos sin el consentimiento de una persona. Así que bueno, ahí hay como mucho, hay mucho para seguir trabajando. Ok, entonces digamos cuando alguien acepta sus datos, mejor dicho, perdón, cuando alguien brinda sus datos y está aceptando algunas condiciones, estas condiciones, o sea, no todas están normadas por lo que me comentas, o sea, algunos países seguramente hay norma de que no se pueda comercializar esos datos, pero digamos una sana estrategia es que recopilen los datos para después ofrecerle algún producto, ya que le está ofreciendo algo a cambio. En relación a eso, Pablo, ¿qué países o digamos qué continentes o qué instituciones tienen más desarrollo en manejo de datos, ¿no? Que el aspecto normativo, el aspecto ético, o sea, ¿dónde hay más desarrollo de esto? Netamente es en Europa, o sea, por lejos es en Europa, la comunidad europea tiene una ley de mayo del 2018 que se llama GDPR o regulación general para protección de datos. Cualquier persona que esté intentando entrar en estas temáticas le recomiendo que se la descargue de internet, se suele llamar GDPR en inglés, pero es regulación general para protección de datos, como en general para los hispanohablantes, como España es parte de la comunidad europea, está en español, así que lo podemos descargar y leerlo y aprender un montón de ahí, marcan un horizonte muy claro, es a la vanguardia total de la protección de datos personales, obviamente Francia con toda la idea de las libertades es muy fuerte en este sentido, entonces implementaron esta ley que para mí es la Biblia para la gestión de los datos, la gente de Facebook, de Twitter, de Microsoft, la vienen sufriendo porque cada tanto tienen penalizaciones y tienen problemas de mucho dinero porque en Estados Unidos, en algunas partes de Estados Unidos, la manera, o por lo menos en Latinoamérica, sin Brasil, la manera en la que se gestionan los datos o los datos no están protegidos por una ley tan específica como el GDPR, entonces Europa es netamente el lugar en el que uno tiene que mirar para, por lo menos por ahora, y si no hace falta irse tan lejos, Brasil tiene una ley de hace un año, de finales del 2019, igual al GDPR, igual, y es para las empresas multinacionales, por ejemplo, para Arcos Grados, es muy desafiante cuando uno trabaja en un organismo que seguramente trabaja con datos de un país en particular y tiene las leyes de ese país o las leyes de esa región, es un poco más sencillo, pero cuando uno trabaja en un organismo multilateral o una empresa internacional, es mucho más complejo porque los clientes que se dan de alta en una aplicación, por ejemplo, de Arcos Grados, de McDonald's, yo tengo información de distintos clientes de distintos países y la protección de datos de un cliente de Perú no es la misma que la de Brasil y no es la misma que la de Argentina, por lo cual es un desafío enorme, que de qué manera se gestionan esos datos, cómo se guardan, cómo productivizamos los procesos específicos que cubre la ley de cada país, por ejemplo, la ley del olvido, la protección sobre que una persona diga, yo no quiero participar más en tus bases de datos, cuando no tenés linaje en los datos, cuando no garantizás de dónde nació el dato y hasta dónde fue consumido, eso sí lo tenés cuando tenés gobierno de datos, entonces vos le podés decir al cliente, si yo te eliminé del CRM, pero por ahí está viviendo su dato en un Excel, por ahí está viviendo en un SQL en algún lugar, por ahí está viviendo en la nube, por ahí la ley protege, como pasa en Europa, que los datos de los clientes de Europa estén en data center de Europa o en nubes que estén alojadas en Europa y eso empieza también a ser un desafío porque por ahí los data center de los organismos latinoamericanos están o en Estados Unidos o en Europa o no sé, en algún otro país del mundo y cuando empiezan a haber estas leyes empiezan a haber estos desafíos, ¿no? Ahora, en cuestión de seguridad, ¿no? O sea, como tú dices, o sea, mientras más compleja sea la institución, es más complejo la estructuración de este manejo de datos ¿qué es más seguro? O sea, es tenerlo en la nube, tenerlo en plataformas físicas, o sea, ¿cuál es la mejor combinación que se tiene en relación justamente a este manejo de grandes volúmenes de datos? En general, depende mucho de la organización. O sea, yo te puedo dar mi opinión sobre la escalabilidad, la agilidad y demás cuestiones que sí te da la nube y no te lo da el servidor físico en un datacenter. Y eso creo que depende de la organización y la cuestión legal puede ir por un lado o por el otro o hay modelos híbridos donde por ahí los datos tienen que vivir en un datacenter pero los tenés como lo que se llama el dato frío. O sea, el dato lo descargas de la versión de la nube y lo guardás en un datacenter pero no gestionás con los datos del datacenter. Gestionás simplemente con los que están en la nube. O sea, sería un modelo híbrido para garantizarte una réplica de los datos en tu país, en tu organismo o en tu empresa pero que los datos también vivan en la nube. Depende mucho. Yo soy un ferviente defensor de la nube pero por la agilidad y la escalabilidad que tiene, no por otro tema. O sea, porque he sufrido muchas veces cuando me decían bueno, no tenemos más disco rígido, no tenemos más espacio en la rackera para poner un disco rígido más así que hay que esperar hasta el año que viene que nos aprueben presupuesto para, bueno, ¿qué hago yo de ahora? Estoy en mayo hasta el año que viene. Empezar a chicar los datos, empezar a ver, sacar las fotos, empezar a sacar esto, y bueno, cuando empezás a sacar se hace un poco más complejo. En la nube no estás controlando nunca nada de eso y obviamente ahorrás un montón de capacidades o de inversión o de costo que tenés porque lo tenés todo montado en un espacio donde se supone tenés un servicio ilimitado, entre comillas. Pero a nivel seguridad lo que pasa es que los data centers o las nubes pueden estar en países que no protegen o que no tienen acuerdos de protección como los que necesita ese país y ahí es donde hay un desafío. Por ahí en algún lugar en particular algún servicio o algún servidor no lo puedes usar. Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos cuando yo trabajaba en la ciudad de Buenos Aires los data centers o los datos de la ciudad de Buenos Aires tenían que estar en data centers que estén enojados en el Mercosur en Argentina o en el Mercosur. O sea, podían estar en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Paraguay o Bolivia. No sé cómo era el tema con los países asociados como Chile y Venezuela. Pero en ese momento teníamos como servicio Azure que es el servicio de Microsoft para la nube y entonces lo pusimos en un servidor de Brasil que nos salía cuatro veces más que poner en un servidor de la costa este de Estados Unidos. Pero bueno, por una cuestión legal no teníamos otra opción. Así que depende mucho de los organismos. Yo voy por el lado de la nube por la agilidad pero depende mucho. Hay organismos que se sienten más cómodos con los datos on-premise y está perfecto. En caso de instituciones públicas como la nuestra hay una interacción que se tienen que hacer con otros datos de otras instituciones para poder hacer la trazabilidad de la información. Allí de tu experiencia en el gobierno ¿cómo funcionan estas interacciones? Yo entiendo que son o sea digamos si a nivel cultural vas a digamos buscar la forma de que sea más amigable en tu organización ¿no? Con los ¿cómo lo llamaste? Los Data Champions ¿no? ¿Qué haces con los de afuera? O sea porque ya es un cambio mucho más amplio. Ahí ¿cómo te fue más o menos en las fórmulas en el aspecto gubernamental? Todo se requiere de comunicación. La comunicación es para mí lo más importante y en el proceso de comunicación está lo que yo comentaba como evangelización o transmisión de los objetivos o esta visión hacia donde va va yendo la organización general. Tiene que estar apalancado por el top management donde la decisión tiene que venir de bien arriba y todos tenemos que estar muy convencidos de esto pero después tenemos que estar en el día a día con las personas que están trabajando la gestión del dato capacitándonos todos. Lo que se llaman comités operativos y comités de gobierno. En los comités de gobierno lo que se hace es a nivel del top management los CEO los CIL C-level o los ministros o los secretarios se juntan para charlar sobre estas problemáticas con una agenda específica que se suele hacer cada dos meses. Ese es el comité de gobierno. Los comités de gobierno se votan porque lo interesante que tienen es que cada participante estamos hablando de niveles altos de responsabilidad tiene la posibilidad de votar y de mover las prioridades. Esta es un área de servicios la oficina de datos es un área de servicios que tiene recursos limitados con lo cual cuando el área de servicios se propone y se está promovido por la organización empiezan a caer un montón de necesidades y demandas con lo cual esto se forma un embudo. Hay que generar una reunión con todos los top management porque son las personas que saben dónde priorizar y se prioriza y dónde se trabaja en el día a día en el comité operativo el comité operativo es donde trabajamos las compañeras y los compañeros sobre una temática en particular donde están los datos y es un área más de taller de trabajo no es un área donde se sientan las personas a tomar decisiones sino donde se trabaja y en ese lugar se atacan a los dos perfiles el top management y las personas que están en lo operativo y de esa manera se empieza a generar y a gestionar estos liderazgos de los data champions que son las personas que vienen a las reuniones del comité operativo y esas personas son las que después promueven o evangelizan dentro de cada una de las áreas y ese es el proceso que se suele dar se empodera a esa persona del data champions de tal manera que por ejemplo tenga una capacidad para capacitar dentro de su equipo o sea tenga una capacidad económica que eso sale de la oficina central de datos para decir bueno mira estamos dando una capacitación en esta herramienta tenemos 100 cupos y hay 15 organizaciones hay 10 espacios bueno le vamos a dar 10 a cada uno te lo vamos a vos data champions para que vos designes quienes son las personas que según vos tienen la necesidad más grande de aprender esta herramienta de BI por decir una cosa o aprender esta gestión de datos o esta metodología ágil específica entonces esa es una forma de interactuar con el data champion y no solamente darle responsabilidades sino también darle beneficios entre comillas de qué es lo importante que tiene la gestión de los datos ¿Qué base de datos se puede usar mejor en el gobierno y cuál me permite hacer estas últimas evoluciones en relación a la temática de ciencia de datos aplicado al machine learning a la inteligencia artificial sobre todo que te maneje yo entiendo de que una terminología son las APIs que tiene cada sistema integrado entonces ¿Qué base de datos te permite justamente integrar mejor estas acciones tecnológicas? A mí me entusiasma mucho la información de transporte porque el transporte es transversal a toda la ciudad suele tener una relación con todos los estratos sociales y suelen haber muchas fuentes de información paralelas cuando la información no la consigue un organismo por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires y obviamente en la región metropolitana existe una tarjeta una smart car para poder utilizar el servicio de transporte que se llama SUBE sistema único de servicio de transporte imagino que en otras ciudades de la región también existe una tarjeta específica con lo cual la información de transporte suele ya estar sistematizada o está en proceso de y esa información apoya y acompaña muchas de las decisiones que se toman dentro de políticas públicas dentro de un gobierno por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires las paradas del colectivo o de buses no tenían un criterio claro por ejemplo seguramente en Lima o en cualquier lugar de Perú pasa también donde una parada de colectivo tiene una dos o tres líneas y hay otra parada de colectivo que tiene también dos o tres y hay una que está llena de gente que tiene dos cuadras y la otra no tiene a nadie y yo decís bueno pero por qué el gobierno no pensó en poner esta que están siempre compitiendo una allá y otra acá bueno esas preguntas básicas que nos hacíamos nosotros en el día a día son las que empezamos a tirarle a los datos bueno queremos demostrar con datos que estas dos de estas dos líneas de colectivo compiten o sea en horario y han recorrido porque pasa en algún momento se bifurcan pero una parte importante con lo cual no pongamos en el mismo palo esas dos líneas de colectivo o si pongamos en esa línea de colectivo porque las personas se pueden tomar cualquiera bueno ahí la información de transporte es muy interesante después toda la información del presupuesto de la ciudad o del organismo información presupuestaria el presupuesto que se proyecta el presupuesto que se va gastando el presupuesto el presupuesto de vengado todo es una información interesante a nivel político la mayoría de los datos que figuran en los portales de datos abiertos son los datos más interesantes para poder interactuar algunos datos son muy interesantes pero están súper regulados por ejemplo la información de la situación por ejemplo de COVID donde no vas a poder acceder a un dato de quién tiene COVID y quién no tiene pero sí por ahí a nivel agrupado una provincia una comuna una región específica ahí hay datos muy interesantes los datos de educación también son siempre muy regulados pero son súper interesantes hay mucha información para mí transporte es muy interesante y salud salud, educación y transporte porque son creo que los verticales más transversales que tiene una ciudad y siempre relacionado con el dinero por eso digo presupuesto también aquí voy a integrar un par de preguntas que tienen correlación y de ahí termino con una más como una primera pregunta es en relación a la seguridad es posible que un virus puede entrar a una base de datos y destruirla esa es la primera y la segunda es de la información que tú tienes tú has comentado de que se categorizan hay un nivel de categorización de los entiendo del equipo de científicos de datos entonces hay alguna forma de digamos categorizarla por antigüedad o sea cada cuánto tiempo se renueva o se considera que se debe de renovar una información en relación sobre todo al gobierno porque yo entiendo de que en el privado hay mucha más analítica y seguramente hay algoritmos para ver qué información no está actualizada y se va eliminando hasta inclusive automáticamente con respecto a la primera pregunta toda la fuente de información tienen posibilidad de tener virus o sea no hay ninguna fuente de información quedó demostrado en muchos ejemplos cuando la gente los hackers impactan en el pentágono en la CIA en cualquier agencia de seguridad de seguridad o sea importante del mundo los hackers entraron así que si no están entrando a las bases de la Escuela Nacional de Control es porque no les debe estar interesando lo que puede llegar a estar ahí adentro y si no entraron a los datos de Arco Dorados o donde yo trabajo es porque por ahí no les está interesando lo que hay adentro cuando trabajaba en Telecom el año pasado nos cayó un ransomware que es una especie de virus que te encripta toda la información que tenés o sea te pone como una especie de protección con una contraseña y ese proceso de encriptación para pasarte la contraseña para volver a acceder a tus datos tenés que pagarle en criptomonedas en cantidad de millones de dólares nos pedían 7 millones de dólares y si no respondíamos en dos días nos pedían 14 millones de dólares y bueno nada así que cualquier fuente de información tiene posibilidad de tener virus siempre estamos en una pelea y una carrera donde la tecnología y las áreas de ciberseguridad van avanzando un montón y siempre tienen algún lugar que queda abierto y es normal tampoco hay que ponerse en la situación de que todo tiene que ser perfecto porque eso no va a pasar si hay que tener metodologías y si hay que tener procesos de contingencia o sea que nosotros lo que lo que planteamos en ese proceso es entender bien qué hay que hacer cuando nos pasa eso es lo primero que hay que tener claro por ejemplo cuando vos estás en un edificio y se prende fuego hay un protocolo que te dice bueno no te subas al ascensor bajá por la escalera no agarres todas tus cosas personales agarrándose tu documento bajá quédate en tal lugar y bueno esperá que vengan los bomberos ese proceso ese protocolo bueno cuando tenemos un problema hay que tener eso clarísimo quiénes son las personas que tienen que responder quién es la primera línea de fuego qué es lo primero que hay que cerrar eso tiene que estar clarísimo el protocolo y obviamente lo que todas las áreas o todos los organismos tienen grandes son réplicas con lo cual en algún momento lo que te puede pasar es que pierdas algún momento del tiempo los datos pero en la gran mayoría de las organizaciones se replican los datos por eso las nubes son un poco más interesantes es decir que todas las días una vez por hora depende de la plata que tenga y el organismo se replican los datos o sea que se hace una copia automática de eso se hace una copia se hace una copia se va pisando a veces no se pisa a veces se guarda por una semana o lo que sea depende de la capacidad y se van pisando copias entonces si te meten un virus y te rompen algún dato por ahí te rompen los datos de esa última hora o de ese último día ¿es grave? sí ¿te mataron toda la historia? no eso con respecto a tema virus van a seguir habiendo lo único que hay que tener en cuenta es este protocolo y que tiene que estar todo replicado la segunda pregunta no me la acuerdo ¿me la repetís? sí en cuanto a la antigüedad de los datos en cuanto a la calidad de los datos cuando vos armás un proceso de gobierno de datos una de las primeras cosas que tenés que armar como yo contaba recién es lo que se llama diccionario de datos el diccionario de datos contiene la metadata de la información esa metadata de la información es como cuando vos sacás una foto la subís a la computadora y le sacás le pones el botón derecho y te dice quién sacó la foto cuándo la sacó en qué momento con qué celular con qué calidad bueno eso es como la metadata de una foto pero la foto es otra cosa ahora cuando vos gestionás el diccionario de datos donde tenés la metadata vas a tener vas a tener que tener qué dato es ese qué área lo alimenta quién es el dueño de ese dato o la dueña qué información hay en cada una de las columnas qué significa cada uno de los resultados que tiene la columna en el caso que tengas una etiqueta para algunas respuestas en particular a veces en las columnas suele pasar más en el organismo público que te encuentres con nombres que sean tipo h-15 h-16 entonces tenés un montón de h y no sabés si eso suele pasar que sea hogar y después tenés p1, p2 y es no sé persona o pregunta bueno eso que uno tiene que interpretar suele estar todo documentado o debería estar documentado por el equipo que hace la metadata o el diccionario de datos interesante y una pregunta final una pregunta de la casa la información que contienen todas las instituciones o sea nosotros somos la contraloría o sea nosotros velamos por el uso eficiente de los recursos públicos del estado no sé si en un presente o en un futuro pero tienen que haber yo entiendo especialistas en ciencia y edad de datos que en algún momento puedan auditar que en algún momento puedan decir oye a ver quiero ver tu base de datos quiero ver tus procedimientos tus algoritmos pero ya quiero ir a la fuente de donde está sacando esta información para yo poder realmente saber que lo está sucediendo de manera eficiente entonces esto ya existe o sea ya ya hay digamos fiscalizadores de datos para yo entiendo que en bancos quizás por ser la parte más avanzada puede existir pero ya vamos a gestión pública y vamos al estado y al gobierno y cómo ves esto en el futuro o sea tiene que haber o sea tienen que comenzar aquí varios de los participantes seguramente son de la institución por eso es que preguntan deberían o podrían tener esa especialización para también auditar el tema de datos si yo obviamente debería conocer más en profundidad los objetivos que tiene la escuela pero si creo que cuando hay decisiones que impactan sobre el presupuesto de un país o de una de un área en particular si tiene que tener un proceso de auditabilidad los bancos como vos decías y otras áreas están obligadas a tener cierta calidad en los modelos o en los datos que gestionan para entregar un préstamo o una tarjeta de crédito lo que sea y eso está muy trabajado no hay un área específica en un banco que pueda tener guardados sus datos y que no lo sepan ahora ustedes cuando están gestionando o están auditando lo que se gasta si pueden tener pueden empezar como a desafiar en el buen sentido de la palabra las decisiones del gasto aunque es un poco lo que nosotros hacíamos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en una especie de medida prehistórica pero un prototipo de hacia dónde íbamos a ir lo primero que yo le preguntaba con mucho amor y cariño a los políticos y a las políticas era ¿por qué tomaste esa decisión? se lo preguntaba de un nivel técnico yo no era la oposición a ese partido le decía ¿qué encontraste en los datos que te dijo por ejemplo en el Ministerio de Educación que este era el mejor lugar para habilitar un colegio inaugurar un colegio ¿de dónde sacaste esa información? porque en el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina los alumnos del sistema primario que es el primer área está el jardín y después el primario tienen que tener un establecimiento educativo a menos de un kilómetro de su casa por lo cual es muy importante donde se abre un colegio porque por ahí está saliendo un colegio donde hay muchos alumnos que ya tienen una oferta en ese perímetro pero por ahí hay otros en otra área de la ciudad que no tienen por más que ustedes por ahí conocen la Ciudad de Buenos Aires como un espacio muy grande pero físicamente tiene 200 kilómetros cuadrados entonces hay lugares de la Ciudad de Buenos Aires que están poblados de colegios públicos y hay lugares de la Ciudad de Buenos Aires que no tienen colegios públicos directamente entonces lo que yo le preguntaba a la Ministra de ese momento que es la actual Ministra es ¿por qué pusieron un colegio acá? y obviamente no había ningún fundamento científico para decir por qué lo pusieron acá una de las respuestas era porque se donó una persona falleció y antes de fallecer dijo quiero donar mi hogar por ahí no tenía nadie a quien dejárselo quiero donar mi hogar y acá quiero inaugurar un colegio se lo dejo al Estado de la Ciudad de Buenos Aires para que inaugure un colegio bueno en ese caso no se puede decir mucho porque obviamente es una donación y es parte del deseo de esa persona pero hay otras situaciones en las cuales no era así entonces lo que yo les decía es ¿tenés datos para sostener que este es el lugar exacto? no bueno entonces ahí es donde yo creo que ustedes tienen la potestad para poder decir tomaste la decisión de generar este servicio acá ¿qué sustento científico tenés para decir que esta era la mejor decisión? obviamente con respeto ¿no? pero es parte de lo que hay que decir tenemos una situación específica de COVID en los distintos países bueno ¿cuál fue tu decisión? ¿por qué tomaste la decisión de interactuar con tal laboratorio y no con tal otro laboratorio para suplir de vacunas a tu país? ¿qué sustento tenés para poder decir es mejor esta vacuna que esta otra? por lo general lo que suelen son revistas internacionales que apoyan o sea hay un proceso ahí atrás científico que dice esta vacuna está aprobada esta no está aprobada dependientemente de la cuestión política y de la presión que haya eso es lo mismo que tenemos que hacer en el gobierno en las empresas es mucho más sencillo porque suele ser que el capital es un poco más finito el presupuesto es más finito entonces en los gobiernos se hace como mucho más grande ¿no? me acuerdo en la ciudad de Buenos Aires el presupuesto era enorme era el presupuesto más alto de todo el país sacando a la nación ¿no? pero si lo querías ver a nivel gubernamental era enorme es una ciudad muy chica con muchos habitantes pero tampoco estamos hablando de un país tiene 3 millones y medio de habitantes es la misma población que tiene todo Uruguay pero bueno el presupuesto era enorme y entonces era muy difícil controlarlo yo lo que hacía era juntarme con la educación con transporte con salud y hacer esta misma pregunta ¿no? obviamente con la situación con la idea de lo que puede pasar es que esta misma pregunta se la haga la oposición a ese gobierno y entonces cuando lo lleve a un nivel más complejo no tengamos las herramientas para poder argumentar por lo cual lo que yo decía es mi función siempre fue técnica yo no era político tenía un cargo político pero no era político partidario es las decisiones las tenemos que sostener con datos así que ustedes lo que pueden empezar a pensar es ese tipo de preguntas ¿no? vas a gastar esta plata o ya la gastaste bueno ¿quién te dijo que es la mejor forma de gastar esa plata? un concepto de que no bueno mira mi experiencia bueno la experiencia está buenísima pero de ahora en la mente tenemos que utilizar esta metodología porque los vecinos nos van a demandar eso muchas gracias Pablo este video que mostraste es realmente muy bueno muy ilustrativo y había una frase en donde la transformación digital no es opcional ¿no? o sea si o cambias o te cambian o sea de hecho que desde el punto de vista ético moral suena fuerte ¿no? pero es una realidad entonces no sé si tienes alguna recomendación final para nosotros para cerrar con respecto a lo del video en Argentina en la región está pasando mucho esto para mí obviamente es medio catastrófico el video pero me parece interesante porque nos moviliza en general la mayoría de las profesiones que están dando vuelta van a sufrir tensión por esto algunas de las profesiones más interesantes no se dieron cuenta y los pasó por encima por ejemplo la gente de los correos no sé cómo habrá sido en Perú pero no vieron venir a Gmail o a Hotmail o a todas las empresas de mail como si los taxistas vieron venir a Uber ¿no? y no sé cómo habrá sido en Perú pero acá en Argentina fueron siguen siendo años muy tensos con Uber con Cabify y con Didi y con todas las empresas de servicios de transporte alternativos vía aplicación pero la gente de correo no vio venir a Gmail bueno y hoy es lo que es y y así un montón de ejemplos más en en otros países no sé cómo será en en Argentina en particular yo conozco que el peaje o sea la posibilidad de subir una autopista en algunos lugares tenemos una persona cobrando o sea eso no sé cómo es allá en Perú pero es prehistórico cuando uno lo ve en otras empresas en otros países simplemente es poner un un RFID o sea un una especie de sistema para poder saber quién sos o de sacarte una foto a a la identificación del auto y ya con eso está resuelto bueno yo lo que pienso es que las personas que estén motivadas por esto acercarse a la gestión de datos de todos los lugares la gestión de datos no es un técnico en data science que sabe tirar código en alguna herramienta es hay abogados que se acercan a la gestión de datos y son muy buenos para la cuestión de la protección y la ética de los datos hay personas que se acercan a la parte de analítica de los datos no del punto de vista de advanced analytics sino de reporting de generar tableros de interpretarlos personas que se acercan a la gestión de los datos o a la protección o a lo que es la gobernanza de datos que no son personas técnicas son personas más bien políticas dentro de una organización porque tienen que interactuar con las necesidades de las áreas o sea que independientemente de las personas que hoy estén participando de la charla yo lo que les propongo es acérquense a la gestión de datos independientemente de si la gestión de datos para ustedes es inteligencia artificial no todo el mundo está haciendo inteligencia artificial y hay muchas necesidades intermedias en el proceso de la gestión de datos así que los desafío y les digo me encantaría que muchas de las personas que están acá empiecen a ver esto como una oportunidad donde está las claras de que es un espacio para seguir proyectándose profesionalmente así que nada los dejo con ese mensaje y ahí les había pasado mis contactos pero si no me encuentran mi apellido es muy raro así que lo escriban y seguramente voy a aparecer en cualquier lugar lo que necesiten espacios para seguir charlando preguntas estoy a disposición de la persona que quiera porque me apasiona mucho el tema de datos y me gusta mucho que en el gobierno o en los gobiernos empiecen a utilizar la gestión de datos para la toma de decisiones muchas gracias Pablo y la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú agradece tu participación y esperamos volver a convocarte en otro momento también agradecemos al público que nos acompaña tanto nacional como internacional y esperemos vernos prontamente yo le dejo a Gina para que haga el cierre del evento y te agradezco nuevamente Pablo y hasta pronto queremos agradecer nuevamente la participación de Pablo Adrián y Clewicz y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos así como de la ciudadanía en general muchas gracias chao muchas gracias a todos que sigan bien quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche hora Perú de la conferencia magistral inteligencia artificial como política de estado que estará a cargo del ponente César Riad es líder de inteligencia artificial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde hace 6 años se dedica a la inteligencia artificial especializada en el sector salud y alimento la escuela nacional de control ha lanzado el programa MOC de actualización y aplicación del control gubernamental donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento planificación ejecución y elaboración de informes de servicio de control para más información visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del facebook de la escuela nacional de control se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación de ser así estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento asimismo los invitamos a seguir a la escuela nacional de control y a la contraloría general de la república a través de sus redes sociales y portal web gracias y buenas noches la escuela nacional de control presenta mayo tech un mes dedicado a la actualización de las últimas tendencias sobre la transformación digital gobierno abierto e inteligencia artificial todas nuestras conferencias magistrales estarán disponibles para funcionarios servidores públicos y ciudadanía en general con reconocidos expositores nacionales e internacionales con el objetivo de actualizar los conocimientos de funcionarios servidores públicos y ciudadanía en general brindamos brindamos este espacio de conferencias magistrales en diferentes temáticas y las renovamos cada mes además son gratuitas y certificadas por la escuela nacional de control de la contraloría general de la república este mes abordaremos temas relacionados a la innovación tecnológica gobierno digital e inteligencia artificial orientado a los públicos por ello los invitamos a participar de mayo donde compartiremos conocimientos y experiencias de 21 destacados profesionales de 6 países del mundo inscríbete en nuestras redes sociales y a través de nuestro portal web mayo te innovación tecnológica gobierno digital e inteligencia artificial para los servicios públicos escuela nacional de control formamos creadores de valor público número Gracias.